Música Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV. Estamos con todos vosotros, como sabéis, los habituales del programa, que seguís ahí cada tarde el programa, de martes a jueves, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7 y media. En directo, aquí estamos un día más y hoy con muchos contenidos, como por ejemplo, pues una primera entrevista que vamos a hacer con responsables, con miembros de la Casa Invisible, de este Centro Social y Cultural de Málaga de Gestión Ciudadana, que además el año que viene cumplirá su décimo aniversario y que tienen cosas importantes que contarnos esta tarde. Primero, bueno, pues hacer balance de estos casi 10 años de vida, pero luego también que nos comenten los detalles de ese proceso de crowdfunding, de, bueno, pues donaciones de amigos y simpatizantes de la Casa Invisible que están contribuyendo para que el edificio, pues, sea reformado y se adecue a la normativa actual. Vamos a saludar ya a estos invitados primeros del programa, a Quique España y a Amanda Romero. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, 10 años ya de un centro que es todo un símbolo en la ciudad que tiene, pues, ya ha hecho un nombre consolidado y que ha aportado en estos 10 años mucho a la cultura malagueña y a la vida cultural de Málaga. Hombre, yo creo que es indiscutible, de hecho, ese aspecto, esa legitimidad social y ese respaldo también por parte de la ciudadanía se hizo patente desde el principio porque se consta todo, ¿no? Que era una necesidad contar con un equipamiento que pudiera ser gestionado por los propios ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y además que también ha contado precisamente con proyección a nivel nacional e internacional, ¿no? Ha sido figura bastante relevante la que nos ha acompañado durante estos 10 años y que han hecho posible, a través de mucho trabajo colaborativo, a través de muchísimo trabajo también invisible, el sostenimiento de un proyecto de estas características que además, vamos, recordamos que no tiene ningún tipo de financiación pública, ¿no? En este sentido, ni para el mantenimiento de las actividades ni la financiación de las actividades, ni siquiera tampoco para lo que es el tema de la conservación del propio edificio, ¿no? Y precisamente vosotros defendéis, y siempre lo habéis hecho así, ¿no? Que siga siendo un centro cultural y social de gestión ciudadana, que no intervengan las instituciones, no queréis subvenciones, ni tampoco queréis que haya un control, una gestión, pues, de las actividades o de la promoción cultural por parte, pues, no sé, de ayuntamientos, Junta Andalucía, de la institución que se interesase por ello, ¿no? Si así fuera. Sí, digamos que la Casa Invisible se enmarca dentro, digamos, de una red que no está solo en Málaga, ¿no? Que, digamos, de espacio, que reivindican una forma de participar dentro de la ciudad que no está representada ni valorada, por lo menos en Málaga, desde las instituciones. Digamos que hay un valor enorme en muchos debates que se tienen actualmente sobre la participación, sobre cómo incluir fórmulas más democráticas de incluir a los ciudadanos y a las ciudadanas dentro de lo que ocurre en la ciudad y, sobre todo, relacionado con la cultura también, ¿no? De, digamos, de cómo incluir a la gente en lo que ocurre en nuestra ciudad. Pues, precisamente, la Casa Invisible es un ejemplo en el que la ciudadanía, digamos, toma la iniciativa y directamente, desde una multiplicidad, digamos, de actores en el que se mezcla lo social, lo cultural, digamos, toda la complejidad del tejido social que entiende la cultura, no como, digamos, la inspiración de una persona individual que en su casa o en su estudio o dentro de una institución cultural concreta tiene una inspiración y se le ocurre algo, sino que se basa en la idea de que la creatividad, digamos, de lo cultural está en esa complejidad de lo social, en la fricción, ¿no?, que ocurre cuando nos encontramos y de ahí surgen cosas que son muy interesantes y que, como decía Amanda, es lo que es muy valorado desde otra esfera y que nos resulta, digamos, contradictorio que dentro del Ayuntamiento de Málaga no se valore tanto como fuera. Fue en el año 2007 cuando el edificio fue ocupado y yo no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo que en estos casi 10 años de existencia de la Casa Invisible, pues también el trabajo que desde allí se ha hecho ha cambiado también mucho la mentalidad de algunos ciudadanos que veían el hecho como una ocupación por ocupar un edificio, ¿no? Recordar que el edificio fue, tengo entendido que fue expropiado, ¿verdad?, por el Ayuntamiento en su momento y estaba desocupado, no tenía un fin. Recordaréis, pues, en los inicios que teníais muchos partidarios, pero también muchos ciudadanos en contra, de que eso no se podía permitir. Eso ya no, esa percepción no, por lo menos yo no la siento en la ciudad de Málaga. Yo creo que el trabajo que habéis hecho en este tiempo, pues como que ha reforzado la filosofía con la que nació la Casa Invisible y que la habéis demostrado, que está ahí el resultado, ¿no? Claro, yo creo que funciona también como muchos prejuicios a ese nivel, ¿no? Cuando se plantea el tema del acto de la ocupación, para nosotros es un acto de desobediencia civil legítimo, ¿no? Porque además venía de la mano de una reivindicación que se venía planteando desde hace muchísimo tiempo en esta ciudad, que era la falta de equipamientos sociales y culturales, y la dificultad también, incluso en los pocos que existían, de poder participar de una manera como más directa, ¿no? Y que tuviera una gestión como más democrática. Y la clave, yo creo, en relación al tema de la Casa Invisible, era que desde ya, desde sus inicios, era un espacio que aglutinaba como a muchas sensibilidades y una diversidad bastante importante, y una realidad bastante compleja de colectivos y personas que en un momento ya de hartazgo decidimos, a lo mejor, ya venían en situaciones anteriores denunciándose, pero que en ese momento fue cuando se dieron las condiciones como más beneficiosas para tomar esa decisión. Y yo creo que lo que se ha venido demostrando en estos 10 años es que se ha hecho, o sea, mediante la política de los hechos consumados, es decir, mediante el dejarnos la posibilidad que hemos tenido de poder gestionar el espacio y demostrar cuál era el modelo de gestión y el tipo de cultura, ¿no? Y de actividades sociales que queríamos que tuvieran cabida en ese espacio, demostrar que es un espacio abierto, que es difícil encajarlo dentro de una identidad concreta, porque realmente se relacionan a nivel intergeneracional mujeres, hombres, gente joven, colectivos de migrantes, colectivos profesionales como pueden ser desde el mundo de la arquitectura, con fundaciones concretas y colectivos sociales dentro de una red más amplia, es decir, es lo suficientemente abierto y diverso como para que sea muy difícil encasillarlo dentro de una categoría, una identidad muy concreta, ¿no? Y en la medida en la que la gente es consciente y está al tanto de las actividades que se desarrollan en ese espacio, es más fácil que desmonte este tipo de prejuicios, ¿no? Tampoco se ha renegado nunca del acto de desobediencia que dio nacimiento al espacio, porque entendemos que sigue siendo vigente, o sea, difícilmente cambia normativamente o legislativamente algo, si no nos preocupamos tampoco de ejercitar esos derechos, por más que se nos niegue de entrada, y provocar situaciones en las que es difícil pensar que en Málaga, si no hubiera sido de esta manera, un espacio como la Casa Invisible, hubiera llegado jamás a existir, ¿no? Se hubiera tenido que contar previamente con el beneplácito, las autorizaciones, hubiera pasado por todo el proceso burocrático, porque ni siquiera teníamos recursos económicos a priori como para demostrar que tenemos la capacidad de poder gestionar un espacio de esa envergadura, ¿no? Lo que hasta ahora no se ha conseguido ha sido la cesión de la titularidad desde el ayuntamiento, desde el consistorio, hasta la Fundación Los Comunes, ¿no? La Fundación Los Comunes es, bueno, pues la fundación que gestiona, ¿no? La Casa Invisible, uno de los requisitos era que la fundación se obtuviera o consiguiese la declaración de interés general municipal, ¿no? Y eso ya se ha conseguido, pero aún no llega ese traspaso de la titularidad. ¿Eso es importante para vosotros? ¿Por qué motivo? ¿Porque no se pueden comenzar los trabajos de rehabilitación del edificio hasta que la titularidad no sea traspasada? Claro, el problema es que estamos en una especie como de círculo vicioso, porque ya hemos estado a punto varias veces de materializar la cesión del espacio. Una de ellas fue en el 2012, que sorpresivamente en el último momento, cuando se iba a aprobar por parte de la Junta de Gobierno Municipal, en base a un informe, el que nunca tuvimos acceso, no se materializó. Desde nuestro punto de vista era un pretexto para no llegar a ese último punto. Y ahora nos encontramos en la misma situación, es decir, ya se formalizó una voluntad política clara de ceder el espacio en septiembre del año pasado. Ese era uno de los requisitos, la declaración de interés público municipal por parte de la Fundación de los Comunes, que fue un requisito que exigió ya en 2011 el Ayuntamiento, es decir, una fundación que se crea precisamente como paraguas jurídico que posibilitara esa cesión. Y otra era la aprobación de un proyecto de rehabilitación. Y ambos requisitos están cumplidos desde la primavera. Lo que no entendemos es el silencio por parte del Ayuntamiento hasta la fecha, que de nuevo nos hace sospechar que lo que se pretende es, de alguna manera, paralizar, como bien decías, el inicio de la rehabilitación, y que un deterioro del edificio por esa falta de intervención pudiera justificar en el futuro un desalojo por motivos técnicos, porque por motivos políticos le es difícil al Ayuntamiento poder justificarlo. ¿Estáis esperando entonces desde la primavera del año pasado? Sí, yo quería aclarar una cosa. Lo digo porque, por aclarar una cosa que creo importante, que en ningún momento se reclama la titularidad del inmueble, del edificio. Lo que nosotros reclamamos es, digamos, una cesión del uso. O sea, la titularidad... Sí, que se puede hacer a lo mejor por 20 años, por 30, como se suelan... Eso es una cosa que habrá que discutir, pero lo digo porque creo que es importante, porque la titularidad del edificio es, y queremos que siga siendo pública, digamos, es el garante de una infraestructura a la que nosotros, organizados desde diferentes asociaciones, a través de una asamblea, queremos darle uso, que es lo que venimos demostrando durante 10 años. Y este bagaje de 10 años, digamos, es lo que demuestra, para empezar, que el proyecto funciona, que es exitoso, que no le cuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas de Malaga nada. O sea, es decir, el Ayuntamiento no se gasta un solo euro en esta programación cultural, que comparándolo con otros ejemplos de la ciudad en los que se ha invertido tanto dinero, pues resulta llamativo que algo que para la ciudadanía de Malaga tiene, digamos, tanto impacto en cuanto a programación, en cuanto a inclusión de elementos que no están incluidos en otros lugares, pues como que llama la atención que una ciudad, digamos, un Ayuntamiento que quiera apostar por la cultura, digamos, pues no tenga en cuenta esta forma de hacerlo. Bueno, en pocos días, creo que en dos o tres días, acaba la primera campaña de crowdfunding que ha abierto a través de la web Goteo, de la plataforma Goteo, la Casa Invisible. Son cuatro fases las que requiere el edificio para la reforma total y para una serie de proyectos que queréis hacer, que son importantes para el futuro de esta Casa Invisible. Pero tenemos por ahí un vídeo, porque es verdad que termina la primera etapa de crowdfunding, pero se abre una nueva etapa que se prolongará durante 40 días, con el objetivo de, si ahora habéis marcado conseguir unos 16.000 euros, pues lo deseable es llegar hasta 23.000 euros. Todo esto me imagino que irá progresivamente durante los próximos años, porque el proyecto global, hablamos de cuánto sería, un millón de euros, me decíais fuera de cámara, ¿no? Sí, yo primero aclararía que el proyecto de rehabilitación es una propuesta que hacemos nosotros de manera interna, es decir, con nuestro propio recurso, con técnicos absolutamente capacitados, coordinándonos de manera también colectiva e incluyendo a otros agentes de la ciudad, incluso de otras ciudades expertos en este tema, para generar una alternativa al modelo de rehabilitación habitual que proponía el Ayuntamiento, tanto para la Casa Invisible como para otro espacio, digamos, del patrimonio de la ciudad tan descuidado. Sí, que era cerrarlo totalmente. Claro, efectivamente, era hacer una rehabilitación al uso, en el que se hace todo de una vez, digamos, pidiendo el cese de la actividad, que para nosotros sería, digamos, la muerte del proyecto, ¿no? Porque es algo frágil que se sustenta sobre una serie de solidaridades que si uno las para, pues se fragmenta. Entonces, lo interesante era que nosotros proponíamos cuatro fases de rehabilitación compatibles con el uso y la programación de la invisible, todo eso coordinado y planificado con todas las cuestiones legales y de seguridad, digamos, necesaria. Y entonces, una vez explicado eso, la idea era, digamos, yendo a tu pregunta, claro, ese millón de euros, en realidad, que es lo que, digamos, estimamos que puede costar todo el proceso, la rehabilitación no es un acto, sino un proceso, un proceso que queremos que sea, que pensamos que sería como en unos diez años o una cosa así, depende, ¿no? Podría hacerse en menos años o en más, pero una estimación que al final estas cosas se alargan sería algo así, ¿no? Entonces, sería un gasto económico, digamos, fragmentado a lo largo de muchos años y que nosotros no pretendemos hacerlo a través de crowdfunding porque sería algo prácticamente imposible. Pretendemos que el ayuntamiento, que las instituciones en general sean unos aliados para conseguir subvenciones de diferentes fórmulas, ya sea de fondo europeo, a través de fórmulas también que implican a la ciudadanía, que implican a otros agentes, para un edificio que es público y va a seguir siendo público, creemos que necesitamos al ayuntamiento como un aliado principal en que ese patrimonio siga siendo defendido y protegido por el ayuntamiento, ¿no? Porque, de hecho, vosotros lo habéis remarcado al principio que queréis que el ayuntamiento siga siendo el propietario, la ciudad de Málaga, el propietario del edificio. Lo que pretendéis es que se haga la cesión, pues, del uso, ¿no? Bueno, tenemos un vídeo que nos habéis facilitado de La Casa Invisible y que explica muy bien cómo funciona esta campaña de crowdfunding y también, pues, oye, nos habla de estos casi 10 años de vida de La Casa Invisible en Málaga. Vamos a ver ese vídeo, son apenas unos tres minutitos y regresamos enseguida a Platón. La Casa Invisible es un centro social y cultural de gestión ciudadana. Se ubica en un bello edificio del siglo XIX en el centro de Málaga. Son casi 10 años de cultura libre. La Casa Invisible es muchísima gente. En 2014 fue el último intento fallido de desalojo. En ese momento difícil, acudimos a vosotros y a vosotras. Gracias a la movilización y presión ciudadana, conseguimos retomar las negociaciones para la cesión del uso de la casa. Con vuestra generosidad, fue posible acondicionar el patio y abrirlo otra vez a la ciudad. De nuevo, necesitamos vuestra ayuda. Para dar otro imprescindible paso en la rehabilitación del edificio. Para hacer posible una casa aún más segura, accesible y acogedora. El Ayuntamiento propuso realizar una obra con su planteamiento. Pero la rehabilitación que propone es un riesgo para el proyecto, pues exige el desalojo integral de la casa. Ante la falta de garantías y el conocimiento de las formas poco respetuosas del Ayuntamiento respecto al patrimonio de la ciudad, planteamos otra forma de hacer. Entendemos la rehabilitación como parte del habitar la casa. Queremos una rehabilitación que respete la singularidad del edificio, que respete su funcionalidad y cotidianidad. Esta primavera, conseguimos que la Fundación de los Comunes, de la que somos parte, fuera declarada Entidad de Interés General Municipal. La Fundación de los Comunes se constituyó en 2011 con una red de espacios autónomos en todo el Estado. Por medio de ellas presentamos nuestro proyecto. La propuesta se divide en cuatro fases, que permiten ir abriendo espacios a medida que avance la rehabilitación, sin desalojar el edificio en el proceso. No podemos esperar más. Queremos empezar la primera fase con una obra modesta, pero necesaria. Demostraremos una vez más que vamos en serio. Juntas vamos a poner en marcha el precioso proyecto que tenemos para la casa, bajo la supervisión de profesionales altamente cualificados. Juntas, la invisible se queda. Pues qué bonito este vídeo. Enhorabuena a los miembros de la Casa Invisible que se han volcado en la realización de este vídeo, que lo explican muy bien y que además ilustran con muchas imágenes lo que significa la Casa Invisible en la ciudad de Málaga. Es muy emotivo también esas imágenes cuando el cierre cautelar de la cantidad de simpatizantes y malagueños por todo el planeta, que eran conocedores de lo que había ocurrido y ellos con sus pancartas reivindicando que se permitiesen la continuidad de la actividad en la Casa Invisible. Bueno, en tres días acaba la primera fase de crowdfunding. Hay que retrotraernos también al patio. Cuando reformasteis el patio lo conseguisteis también vía crowdfunding. Con una campaña idéntica, sí. Ahora habéis sobrepasado ya ese mínimo que necesitabais de 16.000 euros para la primera fase, pero se abre un nuevo proceso porque el presupuesto óptimo sería 23.000 euros y ahora vamos a tener 40 días extras para poder llegar a esas cifras. Ahora mismo estáis en 19.200, habéis superado los 16.000. Y el objetivo es llegar hasta 23.000 en esta primera fase. Yo creo que se va a conseguir, ¿no? Hombre, esperemos que sí, va muy bien. Además son tanto la cuestión económica como el número de personas que aportan, ¿no? O sea que superan ya los 200 donantes, ¿no? Sí. Es más, queremos conseguirlo en el tiempo menor posible porque esta campaña también se lanzaba un poco como para darle una alerta al ayuntamiento, ¿no? Era como no puede ser que la comunidad malagueña se organice para poder conseguir una financiación que permite iniciar el proyecto de rehabilitación y el ayuntamiento todo lo que tiene que hacer es cumplir sus compromisos, ¿no? Que ceder el espacio para que el proyecto de rehabilitación pueda iniciarse lo antes posible y se demuestre que cuando la gente se organiza así se puede, una administración pública que tiene que velar por el interés general y que ya tiene reconocido la legitimidad de este proyecto, no puede por más que cumplir sus compromisos en el plazo más inmediato posible porque la Casa Invisible ya ha demostrado que cumplió los suyos, ¿no? Pues enhorabuena por todos estos años de gestión ciudadana, cultural y social desde la Casa Invisible. Seguimos en contacto, Quique, muchas gracias por venir al programa, me mando también, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Recordar que la campaña se desarrolla o se están gastando esos fondos, esas donaciones a través de la web Goteo, poniendo la Casa Invisible Goteo en cualquier buscador nos sale. Junta, la Invisible se queda. Queda, 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 queda. Gracias. 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 Gracias.